Bueno, para poder conseguir a Gardevoir y a Gaiard, lo primero que se tiene que hacer es primero conseguir a Ralts, así que debemos de ir a Petalbord City. Nos dirigimos a la ruta 102. Y ahora sí, como por esta zona se puede llegar a conseguir a Ralts, vamos a buscarlo y vamos a capturarlo. Para la demostración voy a capturar a dos de una vez. En el caso de Gardevoir, no importa su género, puede ser hembra o macho, no importa, puede conseguirse un Gardevoir macho. Pero para el caso de Gaiard, sí es necesario sí o sí encontrar a un Ralts macho. ¿Es injusto o puede ser? Más te vale que te dejes capturar a la primera o te destruyo. Muy bien, todo bien. Ahora que tenemos a los dos Ralts, una hembra y un macho, vamos a proseguir por lo más tedioso que puede ser, evolucionar a Kirlia. Se tiene que subir hasta el nivel 20. Ustedes deciden si quieren hacerlo por medio de combates, experiencia o por medio de caramelos raros. Que es el caso que yo voy a hacer. No me juzguen de que vean que tengo demasiados caramelos. Tuve que cortar el video para que no sea muy tediosa la subida de nivel. Ya está cerca. Llegó el momento de la evolución. Como esta es una Kirlia hembra, sí o sí se va a transformar en Gardevoir, así que hay que subirla de nivel. Kirlia evolucionó a Gardevoir en el nivel 30. Igualmente hice el recorte para quien tampoco sea tan tedioso. Y ahora sí. Es llegar el momento de conseguir a la preciosa Gardevoir. ¡Gardevoir! ¡Listo! Aunque bueno, realmente creo que muchos ya saben cómo conseguir a Gardevoir. Simplemente con subida de nivel sin importar del género, pero aún así. No, muestro por si acaso. Ahora sí llegó el momento de Ralsmacho. Igualmente se tiene que subir al nivel 20. No hay variación en eso, así que todo bien. Y aprovecho para enviar un enorme saludo a Eric. Muchas gracias por compartir tu duda. Y bueno, si alguien más tiene alguna duda de cómo conseguir a un Pokémon en específico, díganlo en los comentarios. Eso sí, puedo tardar demasiado en subir el video. Pero tengan por seguro que sí. Si es posible conseguir el Pokémon de manera sin cheats. Sí o sí, sí se va a subir tarde o temprano. Ahora sí, en estas alturas no te recomiendo que subas a Kirlian en 10 niveles. Y mejor hagas esto, porque si no vas a obtener un Gardevoir macho. Así que lo que te sugiero es que consigas la Dawn Stone y la evolución es por este medio. Como pueden ver también es muy sencillo. Y bueno, mucho más sencillo que tenerlos que estar subiendo de nivel. Y muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¡Hasta la próxima! Espero que este video les haya sido de ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!